Gracias, Malú. Tiene ahorita el uso de la palabra la senadora Analilia Rivera Rivera, a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos II. Como fueron varios dictámenes, siete dictámenes, por eso se le dio oportunidad a Malú de intervenir 15 minutos. Gracias. Gracias, Analilia. Gracias, presidente. Honorable Asamblea, a nuestro pueblo de México, a las mujeres mexicanas, ¿cuál es la trascendencia de las mujeres de este siglo? En un Estado de derecho no basta con que cambie el derecho, aunque la igualdad se va logrando construir en los Senados, en las Cámaras de Diputados. Todavía falta mucho para que ese brecho de desigualdad la logremos las mujeres acabar. Con la venia de la mesa directiva presentaré en un solo acto los cinco dictámenes de las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género y Estudios Legislativos II, que hoy se encuentran enlistados para su discusión y votación. A continuación, me referiré sustancialmente a los aspectos centrales de cada uno de los cinco proyectos que tienen como común denominador su orientación hacia el fortalecimiento del marco nacional sobre derechos de las mujeres. En primer lugar, se presenta el dictamen a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo cuarto del artículo a la Ley General de la Inclusión de las Personas con Discapacidad, devuelto para efectos de la fracción E del artículo 72 constitucional, cuyo objetivo es incorporar la aplicación de acciones afirmativas dirigidas a promover el desarrollo, adelanto, empoderamiento e inclusión de las mujeres con discapacidad, que de acuerdo con datos oficiales, se trata de un universo personal de más de 11 millones de mujeres en nuestro país. En segundo lugar, tenemos el dictamen a la minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción vigésima cuarta al artículo 17 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, que tiene como finalidad fomentar el desarrollo, la participación y el reconocimiento de las mujeres y niñas en la ciencia y la tecnología, ya que a pesar de que en los últimos 15 años la comunidad internacional ha hecho un gran esfuerzo para inspirar y promover la participación de las mujeres, las niñas en la ciencia, éstas siguen encontrando obstáculos para desenvolverse en este campo, por lo que su participación debe reforzarse. En tercer lugar, se dictaminó la minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción vigésima bis al artículo 34 de la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres. Su objetivo es promover el diseño de políticas, programas de desarrollo empresarial en favor del empoderamiento igualitario entre hombres y mujeres, pues si bien nuestro país ha llevado a cabo políticas importantes para empoderar a las mujeres, aún falta un largo camino para recorrer y lograr su reconocimiento como agentes económicos claves que generan prosperidad, empleo, innovación y que son un potente motor de desarrollo. En cuarto lugar, se presenta el dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción séptima del artículo octavo de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con la que se pretenden crear mecanismos que generen condiciones para que las mujeres víctimas de violencia familiar tengan acceso oportuno y eficaz a la impartición de justicia. Para ello, se plantea el uso de servicios y herramientas virtuales que promuevan la denuncia o querella a distancia y eviten el aislamiento y el desistimiento de las denunciantes. En el caso de las entidades federativas, será indispensable que actualicen sus medios digitales de atención a víctimas de este tipo de delitos, ya que muchos de estos sistemas no fueron diseñados con perspectiva de género. Finalmente, se presenta el dictamen a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo sexto, fracción segunda, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. El objeto esencial de esta reforma es incorporar en dicha ley el daño ocasionado por algún tipo de ácido o sustancia corrosiva, cáustica, irritante, tóxica o inflamable, como parte de las conductas que constituyen violencia física contra las mujeres. Sobre la trascendencia de este tipo de atentados contra las mujeres, la CONAPRED ha identificado que estos tienen una altísima carga simbólica, ya que pretenden marcar de por vida a la víctima, dejando estigma en su rostro o desfigurarlo. Según diversos estudios, generalmente las personas agresoras cometen estos actos por venganza, rechazo, deshonor, celos, entre otras emociones violentas y misóginas. Indudablemente, para erradicar este tipo de violencia contra las mujeres, se deben llevar a cabo diversas acciones como las que aquí se proponen, dirigidas a su tipificación y promover el desarrollo de acciones para la restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y medidas de no repetición en favor de las víctimas. Como se ha dado cuenta, los cinco dictámenes que ahora se someten a discusión y votación obedecen a algunas de las problemáticas y deudas históricas sobre los derechos de las mujeres que ameritan especial reflexión en el marco del Día Internacional de la Mujer. La igualdad entre hombres y mujeres debe ser un componente central de nuestra legislación, las políticas públicas sobre todo y de nuestra sociedad. Sin duda, la aprobación de los presentes dictámenes nos permitirá avanzar para este fin. Por ello, desde esta tribuna invito a esta honorable Asamblea a votar favorablemente los mismos, pero también concluyo con la reflexión. En un estado de derecho no basta que cambie el derecho. Las mujeres de este siglo estamos obligadas a contribuir desde nuestros espacios, agentes de ministerio público, procuradoras de justicia, magistradas, mujeres que están en la salud, en la educación, cumpliendo con algún servicio, policías. Todas las mujeres debemos ser responsables con el ejercicio de la paridad. No basta con ser mujer para llevar en nuestras agendas diarias la agenda de igualdad de las mujeres. Hoy estaremos satisfechas, sí, de la labor cumplida las mujeres de esta legislatura, pero la tarea queda pendiente ahí afuera, porque mientras haya mujeres manifestándose en la calle y haya mujeres ejerciendo en paridad el ejercicio total del poder, la deuda no será solamente en igualdad de hombres y mujeres, sino de mujeres ejerciendo el poder desde una perspectiva patriarcal. Y eso sí sería un retroceso histórico para las mujeres en el ejercicio de alguna representación o de algún servicio público para las mujeres mexicanas. Es cuanto y que vivan las mujeres. Muchas gracias.